Vamos con notas culturales. La agrupación Circo Vulcano y el solista Cotufan de Custom Band compartieron tarima este miércoles durante el ciclo de conciertos Sonara, que tiene como objetivo fortalecer la identidad nacional y dignificar al sector de las artes escénicas y musicales. El ritmo caribeño tomó la tarima del Teatro Bolívar, espacio que presentará todos los miércoles este ciclo de conciertos. Es un interés colectivo impulsar, no solamente fortalecer la escena musical y desarrollar, fortalecer una política de atención a nuestros músicos, sino en general recuperar o propiciar el mejor uso posible a estos espacios. La política de recuperación de espacios lo sabemos todos perfectamente. Nosotros somos beneficiarios, yo incluso, hablando como ministro de Cultura, yo soy beneficiario de una política que ya tiene muchos años de recuperación de teatros como el Bolívar. El ciclo Sonara es un circuito permanente durante el cual se esperan presentar agrupaciones y artistas de diferentes géneros musicales. Este es uno de los ciclos más diversos, ¿no, Claudio? De los ciclos más diversos que hemos logrado armar. Acá hay desde el hip-hop, el rock, la música electrónica, electrocaribe, por ahí está Ernesto de Vituaya, la música tradicional venezolana. Nosotros pensamos incorporar también para la segunda fase los sinfónicos. O sea, si hay algún género que no esté presente, evidentemente nosotros ya lo identificaremos para incluirlo, porque está pensado que todo lo que suena en este país esté presente en este ciclo. Esta actividad es el preámbulo de la Feria Internacional de la Música de Venezuela, evento que se desarrollará en octubre. Para nosotros es muy difícil llevar todas las bandas que están emergentes, las bandas que están consolidadas, para llevarlas a los festivales del mundo. ¿Qué es lo que hacemos? Hemos entablado conversaciones con los programadores del mundo para que vengan y puedan ver qué es lo que se hace en Venezuela. La invitación es para este jueves 22 de julio en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, donde se presentará la séptima Moemia y los Sopranos. Ameliu Hernández, La Noticia.